Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Venezuela, al día de hoy, sea la madriguera de la narco guerrilla colombiana. Venezuela es la guarida, es la madriguera de los grandes capos de la FARC o del ELN. Los que no están en Caracas, están en Varinas, o están en Apure, o están allá en el arco minero, o están metidos de una u otra manera confrontándose con Gentil Duarte, que se disputa las rutas del narcotráfico, o están sencillamente en el Zulia, o están haciendo las operaciones con los cárteles mexicanos, con los cuales tienen negociaciones, sobre todo cuando Colombia pasó de producir una cosecha al año para estar produciendo al día de hoy cuatro cosechas al año, lo cual de una u otra manera empuja el proceso de esta transnacional del narcotráfico, donde tiene un papel muy importante Venezuela.